¿Qué tal amigos? Un gusto saludar los segundo bloque de signos con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Bien, ayer algunas personas mandaron Super Chat, no las veo, no las vi, no las vi, no las vi. Igual me mandaron por WhatsApp, me tomaron el print, la imagen y me la mandaron por WhatsApp. Ya les respondí, ya les saqué de sus dudas. También Jenny Ruiz, muchas gracias por apoyar a Tribuna Deportiva. Y ya también les saqué su carta del día y algunos consejos más que tienen que cuidar. Así que si en caso por ahí hay un Super Chat, hay un mensaje y no lo veo, tomas el print, que salga ahí, vi en la imagen. Me lo mandan mis examatistas, ahí está la prueba. Y yo te saco por WhatsApp en interno, en secreto, tu cartita del día y a un consejo más. Bien, ahora sí, todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Vamos con los amigos de Leo. Leo sale como una reina de oros, pero la reina de oros tiene el haz de oros en la mano. ¡Qué buena carta! Esta carta siempre va a simbolizar el triunfo, el logro, el honor. Un domingo placentero y sobre todo sentado, mira, bien sentada y con una vara en la mano que quiere decir su liderazgo. Cuidado cuando sale el dos de bastos porque pareciera que quiere haber un robo en la tarde pasada a las dos de la tarde. Entonces mucho cuidado porque acá el dos de bastos más el tres de copas es alguien con quien te vas a reunir hoy día y va a quererte bloquear. No pareciera más un por las copas o amistad o familiares envidiosos corroídos por la brujería o la maldad. Mucho cuidado porque esas muestras de amor, mira, el dinero, están detrás tuyo por dinero. No es amor al chancho, es a los chicharrones. Vamos con los amigos de Virgo. Salen los bastos aquí y acá sale el arcano mayor del mundo. Cuando sale esto quiere decir que tienes unas trabas un poco para viajar, pero algunos ya están en el aeropuerto, que ya están a punto de subir al avión y están con muchas dudas. Quítate las dudas nativo de Virgo porque veo que va a venir un cambio. Cuando el amor te sale quiere decir que ya es tiempo de limpiar todo tu pasado. Muchos por trabajo también tienen que hoy día viajar, otros están regresando, pero veo que al menos vienen con buenas novedades. El caballo siempre habla comenzando la semana Virgo, empleo o trabajo o al menos mantenerte y renovación. Vamos con Libra, sumo sacerdote, el cinco de bastos. Cuando sale el sumo sacerdote, cinco de bastos, clase de tarot, esto sí que habla de maleros, maleros subterráneos satanistas que de alguna forma a los nativos de Libra se están golpeando. Es un ensañamiento, es un pleito, es alguien con quien de repente le han pagado para que te golpeen. Mucho cuidado Libra hoy día, si sientes muchos dolores de cuerpo, tienes problemas sentimentales, estás discutiendo o todo el mundo te agarra cólera o sientes un olor medio extraño en tu cuerpo, acá claramente está hablando de brujería. ¿Cómo la combates? Oración, escuchar misa, si estás en Lima puedes ir a las iglesias, al Señor de los Milagros, comulgar y sobre todo baños de florecimiento. Con la ortiga, con el romero, la retama si estás en Perú o con cualquier planta si estás en otro país. Vamos con Escorpio. Cambios se vienen, Escorpio. Prepárate porque tus rezos, tus súplicas, tu oración, Dios las está escuchando. Estás viendo claramente cómo te están fregando. Aquí, por ejemplo, los oros y las copas y el arroz del destino, hablan de cierto convenio laboral, sociedades que se van a abrir comenzando este lunes, pero sobre todo este domingo te veo con la espada desenvainada y con la corona y el triunfo. Esta espada que tú ves ahí no es por gusto. Está marcando el honor y la gloria, pero su significado indica por medio de muchas lágrimas, has podido lograr estar las lágrimas, por medio de mucho sudor y sobre todo de mucha oración. Así que no ha sido fácil, Escorpio, seguir avanzando, pero esta semana te va a recompensar en salud, en bienestar económica, en trabajos, en contratos, todo lo que los maleros te quisieron golpear. Tranquilo, hay mucha envidia, pero Dios es más grande que todo este universo. Así que ten fe, ten fe que todo va a pasar. Bien, ahora sí, los dejo, no se olviden, celular, para que saquen citas privadas con esta servidora matista. ¿Quieres un jalón de orejas? Pues al 996288415. El que se lee conmigo siempre sale con un jalón de orejas, si es que te encuentro algo malo, así que ya lo sabes. Un abrazo, cuídense.